... María Esther Jiménez de 13 años desapareció el pasado 19 de enero. Al día siguiente se encontró sin vida en una caseta de piscina en las afueras de Arriate, Málaga. La autopsia del cadáver reveló que había sufrido varios golpes, uno de ellos mortal en la cabeza. La policía científica encontró restos biológicos del agresor en el pomo de la puerta, en la chaqueta de la niña y en la piedra que presuntamente utilizó para matarla. Los agentes comenzaron a interrogar a los vecinos y a tomar muestras de ADN de todos ellos. El círculo de sospechosos se cerraba en torno a los jóvenes que se reunían en esta parada de autobús. Incluso entre ellos señalaban a Rubén, un chico de 17 años que días antes de su detención hablaba así. Que deberían de haberlo cogido ya porque tienen muchas pruebas y yo pero que no cogen a nadie. Como medida cautelar Rubén ingresa en un centro de menores pero se declara inocente. Comienza el juicio, se enfrenta a una petición de 8 años de internamiento y 5 de libertad vigilada. Gracias.